Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Talleres Rubón. En el vídeo de hoy vamos a ver algunos tips para poder ahorrar combustible en nuestros viajes. Ahora, debido a que hay un puente, la mayoría de la gente va a intentar viajar o vamos a salir de casa. Y con esto, pues bueno, vamos a intentar ahorrar gasolina en forma de estar bien en día, siempre bien en día. Voy a dar siete consejos. El primero, por ejemplo, es que tenemos que acelerar y frenar de forma suave. Porque eso puede generar que si vamos dando frenados o acelerones, el consumo se dispare. Otro tip que tenemos es que cuando vayamos a algún sitio y tenemos que hacer una parada larga, apaguemos el motor. Al final, que el motor esté encendido, se va a arrastrar bastante tiempo. No merece mucho la pena. Luego, tenemos que mantener también una velocidad constante en conducción. Porque esto va a hacer que nuestros consumos se estabilicen y no tengamos picos. Eso está bastante bien. Cuando vayamos, por ejemplo, en carretera a un control de crucero, lo ponemos en 120 y nos vamos acelerando. Vamos a utilizar también el freno de motor, siempre que podamos, porque eso va a hacer que el coche nos reduzca y nos ayude a ahorrar un poco de combustible. Eso quiera que no parece una tontería, pero a día de hoy se nota bastante. También, otra de las opciones que tenemos es que cuando llevamos el aire acondicionado, pues no cerremos, llevamos las ventanillas cerradas. Porque eso va a hacer que también, quieras que no, el combustible no se dispare. En este caso, si llevamos el aire acondicionado y las ventanillas no las llevamos subidas, pues no tiene ningún sentido. La presión de los neumáticos es muy importante para cuando vamos a hacer un viaje. Y según las personas que vayamos, según las personas, pues vamos a hacer un... Tenemos que equilibrarlas de una manera o de otra. En este caso, un uso correcto, pues va a hacer que los consumos tan poco aumenten. Y luego también, planificar la ruta. En este caso, si sabemos por qué sitio tenemos que ir, pues va a ser mucho más cómodo. Que si tenemos que ir pensando, no me si voy por aquí, voy por allí. Eso va a hacer que, bueno, menos consumo sea menos, porque al final hay menos kilómetros, menos consumo. Y por lo demás, pues nada, estos son un poquito los tips que hay para la política de combustible. Ahora os voy a dejar un vídeo, en el cual yo ya no salgo. Pero sí que os hice un poquito más detallado las cosas que os acabo de decir. Así que nada, me paséis un buen puente y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!